Ya me pediste perdón, el chile no te voy a perdonar ¿A poco está muy complicado entender que uno más uno es dos? ¿Y que es definitivo este adiós? Toma el siguiente cohete y cómprate un boleto al otro lado de la luna Pa' ya no verte nunca Múdate a otra galaxia pa' ver si ya dejas de chingar que regresemos Ahorita te bloqueo en cual idioma Te repito que ya no te quiero Y son los de la DC Primo Y así suena, caballería 07 Toma el siguiente cohete y cómprate un boleto al otro lado de la luna Pa' ya no verte nunca Múdate a otra galaxia pa' ver si ya dejas de chingar que regresemos Ahorita te bloqueo En cual idioma Te repito que ya no te quiero